Y te confieso mi amor, que solamente soy para ti Confesaré, que hace tiempo que te estoy queriendo Date prisa, entiende lo que siento y dame una oportunidad De algo contigo intentar Confesaré, que me enloquecen tus ojos del cielo Que resplandecen como dos luceros, que no dejo de soñar Que eres mía y de nadie más Confesaré, que estoy muriendo porque tú me quieras Que no encuentro la manera, de poderte no expresar Por más que intento, no te dejo de pensar Confesaré, que es lo que siento me queda en los huesos Y aunque dormire tranquilo, mi lugar va a estar muy frío Si cada noche tú conmigo no estás Y sabes amor, te confieso Que te quiero desde hace mucho tiempo Confesaré, que hace tiempo que te estoy queriendo Date prisa, entiende lo que siento Y dame una oportunidad De algo contigo intentar Confesaré, que me enloquecen tus ojos del cielo Que resplandecen como dos luceros, que no dejo de soñar Que eres mía y de nadie más Confesaré, que estoy muriendo porque tú me quieras Que no encuentro la manera, de poderte no expresar Por más que intento, no te dejo de pensar Confesaré, que es lo que siento me queda en los huesos Y aunque dormire tranquilo, mi lugar va a estar muy frío Si cada noche tú conmigo no estás Y te confieso que cada noche no te dejo de pensar Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo